bienvenidos a fitness más en el programa de hoy les voy a contar una anécdota o una historia que me sucedió cuando estaba preparando la que iba a ser la mejor preparación de mi vida yo venía compitiendo desde el año 1989 el año pasado hizo 30 años de mi primer torneo con cierta regularidad pero desde 1997 lo hice con una regularidad impresionante y competí en 1997 98 99 2000 2001 2002 perdón en el 98 no en el 2003 en el 2004 en el 2005 2006 entonces me tomé cuatro años me tomé un descanso y en el 2010 empecé a hacer una preparación para dos campeonatos muy importantes el Excalibur de la npc en los ángeles california y el nacional argentino de la ifb en rosario acá en argentina yo generalmente cuando hago estas preparaciones que me las tomo más en serio como la que estoy haciendo ahora me tomo alrededor entre 9 y 12 meses en este en esta en esta ocasión me tomé un año 12 meses me empecé a preparar el diciembre en diciembre de 2009 y durante todo el año hice las cosas a la perfección salió todo muy bien no tuve lesiones como había tenido otros otros años hice una la dieta la llevé espectacularmente tal vez me pasé un poco me excedí un poco en el peso del up season o volumen llegan 114 kilos ya no vuelvo a hacer eso ahora el peso máximo de este up season fue de 109 108 109 la cuestión es que estaba muy muy buenas condiciones trabajé muy duro invertí mucho dinero en suplementos en hormona de crecimiento en la dieta deje cosas de hacer porque usted sabe que el culturismo más no es tan caro como lo que la gente piensa pero lo que sí tenemos el problema que no al tener a llevarnos tanto tiempo la preparación no saca tiempo para producir entonces en el balance económico el problema más que el gasto es el tiempo que no tenemos para producir entonces la llevaba excelente a la preparación y decidí irme dos meses antes me fui a tailandia para concentrarme para estar bien concentrado para usar suplementos de primera calidad aparte de forma totalmente legal en tailandia todos los suplementos se consiguen en la farmacia de forma de forma legal aparte de ser muy buena de muy buena calidad y tres semanas antes debía irme a los ángeles para competir en el escalibur o sea hacia como una especie de puesta a punto digamos si bien la puesta a punto dura 10 días yo me iba tres semanas antes para aclimatarme y para estar en el lugar entrenando aparte en la meca en el golf que es mi lugar en el mundo y luego del escalibur volverme a argentina y competir a los 15 días en rosario en el nacional y fb como dije anteriormente venía todo muy muy bien estaba entrenando en el gimnasio california wow que era una cadena que ya no existe más en el barrio de silom en bangkok en tailandia un gimnasio espectacular un noveno piso con una vista del lumpini park en bangkok que es como el palermo digamos los bosques de palermo acá es se llama lumpini park donde está la la asociación tailandesa de muatai que es el deporte nacional de ellos y el gimnasio tenía no era tan grande no es tan tan grande digamos como el golf pero tenía absolutamente todo no le faltaba nada pesos máquinas todo lo que uno quería cerraba las 12 de la noche que era un buen horario digamos me quedaba a tres cuadras de mi casa muy cómodo y encima enfrente tenía un supermercado está todavía obviamente abierto 24 horas el supermercado se llama foodland que uno puede comer en el mismo supermercado o comprar la comida que es lo que yo hacía cuando terminaba de entrenar todos los días de lunes a lunes al mismo tiempo en ese lugar frente al gimnasio donde está el supermercado es silom es el barrio pat pong se llama el mercado es un night market un mercado nocturno que es inmenso y en el mercado nocturno hay alrededor de 200 o 300 cabaret bares discos o como los quieran llamar obviamente que yo ahí cuando iba al supermercado pasaba con la vista para adelante nunca entré a ninguno de esos lugares derecho para casa sólo como corresponde concentrado en mi en mi en mi torneo en mi competición y venía todo muy bien y estaba suplementando si bien yo nunca hice locuras considero que nunca hice locuras con la suplementación en algunas ocasiones yo calculo que 2000 4 2005 2006 y en esta última preparación estaba usando un poco de más no lo recomiendo antes que nada quiero aclarar que no recomiendo el uso de ningún tipo de químico de ningún tipo de anabólico simplemente yo estoy contando lo que me pasó a mí y lo que yo hago no lo recomiendo y si algunos quieren usar este tipo de suplementos que consulte con un profesional que los pueda guiar y los puede ayudar repito no aconsejo el uso de ningún tipo de fármaco yo simplemente estoy contando una experiencia personal y en la en la cual yo asumí los riesgos y tuve esta experiencia que bueno trato de transmitirla tal vez puede puede ayudar a alguno para que tenga un poco de cuidado cuando se hacen algunas cosas concretamente está usando prácticamente el doble de lo que uso ahora usaba 4 gramos por semana ahora jamás pasó los dos gramos como máximo uso entre 1 y 2 gramos en ese momento tanto 2004 2005 2005 2006 usé alrededor de 4 gramos en esta ocasión también estaba con 4 gramos y el problema que tuve más allá que y tener esa cantidad de químicos aunque algunos le va a parecer una barbaridad otros van a decir no mientras usabas más hay gente que usa más que eso pero realmente el costo beneficio no tiene sentido ni por el dinero ni color ni por el estrés que hay para el cuerpo usando esas cantidades estoy hablando de 4 gramos con 2 gramos es más suficiente es más que suficiente para que ustedes ganen un campeonato nacional un campeonato mundial o un campeonato profesional no es que porque usar el doble o cuatro veces más van a van a ser profesionales e ir en la mister olimpia eso depende sobre todo de la genética y también de cómo hagamos las cosas como entrenemos como comamos la tranquilidad como sea nuestro entorno anabólico eso va a definir sáquense de la cabeza de querer usar 10 unidades de hormona por día y 10 gramos de esteroides porque no van a ser más de lo que iban a ser usando 2 gramos de esteroides y haciendo las cosas correctamente bien el error que cometí fue el siguiente yo me estaba aplicando entre otros suplementos un inyectable un enantato de una marca muy buena la marca no era el problema sino que uno a veces tiene algunas reacciones alérgicas a algunos medicamentos yo me estaba aplicando en el glúteo un enantato de una marca muy conocida de un laboratorio muy serio y se me hacía una especie de reacción alérgica se me hinchaba pero yo estaba tan concentrado en mi entrenamiento en la preparación que me seguía metiendo en el mismo lugar la misma sustancia y tal vez lo haya hecho cuatro o cinco veces y simplemente como sentí algunos dolores no me daba cuenta por la cuestión que se me estaba empezando a formar una infección pasaron las semanas que estuve en tailandia estaba me había sacado mucha grasa no estaba para competir pero estaba muy muy cerca creo que iba a ser la mejor forma de mi vida realmente en 2004 yo el campeonato de campeones lo gané con 97 kilos el overall del south florida lo gané con 99 kilos en estos campeonatos escaliber también cuando salí tres veces segundo y una vez gané el mundial de más almenia competí alrededor de ciento competí en la npc competí en la súper pesada y en la pesada les recuerdo que en eeuu la pesada como es ahora la npc en argentina la pesada la súper pesada es más de 102 no más de 100 yo competí con 200 30 228 libras pc más o menos 104 kilos aproximadamente era más o menos el peso entre 101 y 103 ese era mi peso en mi mejor forma estamos hablando en competición pesado el día del torneo acá está pesada estaba pesando 107 con muy poca grasa tengo algunas fotos y se me empezó a no se me hinchó realmente también eso fue lo que un poco me confundió no no me dio fiebre en ningún momento no tenía ni fiebre ni tenía hinchazón me tocaba y tampoco tenía calor que esos son síntomas de que uno tiene una infección los que le pasó o los que están en medio que son médicos o enfermeros saben que una de las características que tiene una infección en un músculo es la temperatura la elevación de la temperatura la fiebre y también la temperatura que uno tiene la zona yo me tocaba y tenía frío no tenía en absoluto nada de 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 ningún tipo de hinchazón digamos demasiado no estaba demasiado hinchado y tampoco tenía temperatura entonces yo seguía pumba pumba cada me aplicaba día por medio iba rotando pero me venía aplicando en el mismo lugar llegó la hora de irme para los ángeles ya me estaba empezando a doler me estaba molestando bastante recuerdo que en el aeropuerto en su bar nabuni se llama el departamento el de aeropuerto de bangkok tenía que hacer un vuelo bangkok tokio esperar unas horas en tokio y luego un tokio los ángeles que son muchas horas son como 20 horas más o menos y recuerdo que ya en el aeropuerto llevaba la mochila cuando me pegaba la mochila ya me hacía doler y me sentía mal me sentía como descompuesto no me sentía bien la cuestión que bueno me tomo ese vuelo gran error después los médicos me dijeron que en estos casos cuando uno tiene ese tipo de problema de de reacción alérgica a la sustancia que se está aplicando lo mejor es mover el cuerpo no hay que no hay que meterle presión yo estuve 20 horas sentado en la cabina de un avión presurizada también el médico me dijo que eso no ayudó la cuestión que lleva los ángeles llegó un domingo faltaban tres semanas para el torneo para el escalibur y enseguida me acomodé en el hotel fui a buscar mi comida dejé todo preparado y me fui para el golf me fui a entrenar recuerdo que tenía que hacer pecho ese día me fui al press de banco y ya tenía mucho dolor me acuerdo que me acosté y tenía que sacar el culo para afuera y entrené todo el entrenamiento tanto el press de banco press con mancuerna y las máquinas con el culo para afuera porque cuando me tocaba me dolía un montón ya estaba muy dolorido estamos hablando el domingo estábamos a tres semanas del torneo lo que fue esa semana siguiente fue una de las semanas donde más dolor estuve era impresionante insoportable el dolor yo estaba tan enfocado en la competición que no me importaba nada yo iba con un dolor que no podía ni caminar empezaba a calentar calentar hacia pierna calentaba y así unos entrenamientos terribles porque el cuerpo me respondía perfectamente venía con con toda la suplementación ya le digo con 4 gramos y con un año de preparación me respondía muy bien el cuerpo pero claro cuando me enfriaba era un dolor insoportable obviamente que en el golf uno conoce un montón de gente le preguntaba a todo el mundo a ver si me podían ayudar yo soy muy reacio de ir al médico más en estados unidos que sale una fortuna muchos de ustedes tal vez tuvieron alguna experiencia y se enfermaron no se puede ni ir a tomarse la presión porque te cobran 200 dólares entonces Entonces, preguntaba a gente que sabía, ¿no? Tengo amigos que son culturistas, incluso profesionales, y también hablaba con mi amigo Gery Strydon, que le mando un saludo, que de vez en cuando me ve, aunque no entiende absolutamente nada porque no habla español. Y uno me decía, ponete calor, ponete calor, otro me decía, ponete hielo, ponete hielo, tomaba ibuprofeno en cantidades, me compré una almohadilla térmica para el calor, ponete calor, me decían, ponete frío, hielo, 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 tenía que dormir. Obviamente, boca abajo, no me podía, en absoluto, no me podía dar vuelta porque el mínimo contacto era el dolor insoportable. Le repito, no tenía, yo no sentía tampoco mucha temperatura y tampoco tenía fiebre. Entonces, para mis adentros, y estaba tan enloquecido que quería el torneo, quería ir al torneo y me tenía una fe impresionante y estaba en tan buena forma física que uno a veces es un poco inconsciente y yo decía, mañana se me va a pasar, se me va a pasar, se me va a pasar. La cuestión que llegó el viernes de la semana siguiente, estamos hablando a dos semanas del torneo, no aguanté más el dolor y voy a buscarlo a un entrenador que es un culturista profesional que se llama Ino Tong, que él es de Hawái, pero vive en Estados Unidos, ahora está en Las Vegas, pero en ese momento vivía y trabajaba en el golf. Sabe muchísimo, muchísimo del tema de suplementación, culturismo y de estas cosas y me dijo, me tocó y me dice, no, dice, tenés una infección. Me dice, anda, anda al hospital, al Saint John, que es un hospital muy importante, uno de los 50 mejores hospitales que hay en Estados Unidos, queda en Santa Mónica, no lejos del gimnasio, me dijo, andate para el hospital. Me acuerdo que a todo esto, cuando iba del hotel al gimnasio, había alquilado una Journey, una Dodge Journey, iba mordiendo el cinturón de seguridad del dolor porque no aguantaba más. Me acuerdo que pasé, un auto estaba en doble fila, una camioneta, que era la policía, me siguió la policía, le expliqué el problema que tenía, que me iba probablemente a tener que ir al hospital, me dejaron ir, hablo con mi amigo Hino, John Hino Tong, me dijo, anda al hospital y decirle que te vean porque tenés una terrible infección. Me dijo terrible, pero en inglés no me acuerdo cómo me lo habrá dicho, pero más o menos eso es lo que me quiso decir. Entonces me fui al hospital, estacioné el auto, me fui a la guardia y le había dicho Hino, mira que yo sé que la medicina es muy cara en Estados Unidos, le dije, mira que no tengo mucha plata. Me dijo, no hables de plata, vos decí, anda a la guardia y decile que tenés un gran dolor y que no aguantas más. Ellos por ley te tienen que atender, no te pueden dejar, porque si no te atienden y vos te vas y te pasa algo, ellos pueden tener un gran problema legal. Entonces ni hables de plata, vos decíle el problema que tenés, seguramente te van a atender ahí y no vas a tener ningún problema. Me fui a la guardia, le expliqué, me hicieron esperar como dos horas aproximadamente, me hacen pasar con una doctora y me dice, ¿qué problema tenés, qué te pasó? Le dije, me estuve aplicando y tengo este dolor, tengo este problema. Me dijo, ¿qué te estabas aplicando? Le digo, enantato de testosterona, tetosterona enanteit. Me dice, eso es ilegal, en inglés obviamente, me dice, eso es ilegal, no te podés aplicar eso. No, le digo, yo me lo apliqué en Tailandia, en Tailandia es legal, o sea que me lo podés aplicar. Bueno, me miró con mala cara, me hizo sentar, me hizo ver un cartel que tenía redondeles con números del 1 al 10 y me dice, señalame del 1 al 10 cuánto es el dolor. Me acuerdo que le dije 11, 11, porque ya no aguantaba más del dolor. Bueno, me sacaron sangre, me hicieron esperar un rato, obviamente los glóbulos blancos estaban por las nubes, terrible infección. Me llevaron a una sala, me pusieron morfina, que bueno, la nubaina es como un derivado, es un opiáceo. Nunca me habían puesto morfina, instantáneamente sentí como un calorcito en el pecho y un alivio y se me fue el dolor totalmente. Ahora entiendo, la gente que usa nubaina, cuál es la sensación que deben sentir. Otra cosa que recomiendo, jamás, jamás de los jamases, aunque le digan que es una maravilla, nunca, nunca en su puta vida se pongan nubaina porque van a terminar mal. Consejos, que es otro de los consejos que le doy, jamás en su puta vida se pongan nubaina, se van a arrepentir toda su vida. Y bueno, ahí tuve un gran alivio, se me fue constante, se me fue totalmente el dolor que tenía. Era una sensación de placer, el gran alivio de no tener ese dolor. Me dejaron en una sala de espera, esto ya era la medianoche, prácticamente se había hecho. Y me dejaron en un costado esperando ahí. Yo estaba con mi teléfono celular, bueno, me estaba comunicando con un par de amigos, explicando más o menos lo que había pasado. Y pasó toda la noche y no me atendían, yo tenía hambre y tenía sed. Entonces vinieron y me dijeron, ahora a la mañana, a primera hora, te vamos a hacer un estudio, a ver qué tenemos que hacer. Bueno, pasaron las horas, tuve como seis horas sin comer, sin tomar agua. Me llevaron a una sala especial, me hicieron una, es como una tomografía computada, digamos. Ellos le llaman CT Scam, es como un escáner. Te meten y te ven en una computadora, te ven en qué lugar tenés la infección. Bueno, me lo hicieron dos o tres veces, me metieron prum, prum, me sacaron del escáner y viene el médico y me dice, me dice, mirá, no me dijo mirá, me dijo, me hablo en inglés. Yuzi, me dice, vos tenés, te explico, tenés una infección, la tenés muy, muy adentro está la infección, tal vez por esa razón, yo no sentía el calor que me estaba, que no sé, sentía frío, no sentía calor porque estaba muy adentro la infección. Dice, lamentablemente no te podemos cortar porque si estaríamos afuera te cortamos y eso inmediatamente drena, pero no se puede porque si te cortamos tenemos que sacarte masa muscular porque está muy adentro, es una infección peligrosa y te vamos a inyectar como una especie de cánula, un tubo hasta la infección, te vamos a operar, te vamos a introducir esa cánula hasta la infección y me pusieron una pelota que chupaba toda la infección que tenía y, esto me enteré después, eso iba drenando, drenando y podía irme del hospital cuando tenía en 24 horas menos de 60 centímetros cúbicos, si no, no me podía ir del hospital. Bueno, la cuestión que van, me dicen, bueno te voy a operar, me anestesiaron local, me operaron, me sacan, me tienen esperando, viene una enfermera, una vieja y me dice, me salve, how are you, how you feel, me siento bien, yo estaba bien dentro de todo, no sentía un gran dolor, estaba anestesiado. Me dice en inglés, ahora te vamos a buscar tu room, tu habitación, ahora te vamos a conseguir una habitación, le digo, no, no, como a la habitación, le digo, yo me tengo que, ahora me tengo que ir a entrenar, yo estaba pensando que me tenía que, me tocaba brazos ese día, me acuerdo el sábado, no, le digo, yo necesito ir a entrenar, no, me dice, no, no, a entrenar no, te vamos a llevar a la habitación. Uy, digo, la puta que los parió, ¿qué pasa acá que me quiero ir a la mierda? Tenía el auto en la cochera, tenía que pagar el hotel, tenía que entrenar, tenía el torneo acá en la cabeza, faltaban dos semanas, entonces me llevan a una habitación, el hospital parecía un hotel cinco estrellas, impresionante, una habitación para, estaba solo en la habitación, lo que sí, me dejaron la habitación con la puerta abierta, yo hacía como 12 horas que no comía, ni tomaba agua, ni nada, tenía sed, tenía hambre, no me daban, y pasaban enfermeros y decían, excuse me, excuse me, y nada, yo hambre, hambre, desesperado de la sed, no tenía el teléfono, no me habían dado el teléfono, quería comunicarme con mi gente, la cuestión que no venían, no venían, y empecé a los gritos, me agarré un ataque de locura, y empecé a gritar, please, please, help me, I'm not an animal, help me, please, bueno, vinieron corriendo, me acuerdo, vino una enfermera y dijo, ok, 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 no problem, no problem, me trajeron algo para tomar, me trajeron un sándwich, me parece, no sé, que tenía un hambre terrible, y le pedía el celular, después me trajeron el celular, bueno, me acomodé en la habitación y le dije a la enfermera, le digo, discúlpeme, pero yo me voy a ir porque yo me tengo que ir a entrenar, hoy tengo que entrenar, en 15 días tengo un torneo muy importante, y me dice, no, no, el médico no, 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 me dijo que usted no se puede ir hasta que, lo que le decía antes, drene menos de 60 centímetros cúbicos en 24 horas, le dije, llamalo al médico, porque yo me iba a ir igual, me iba a ir con el aparato, con todo, no me importaba nada, me quería ir a entrenar con el coso colgando del culo, no me importaba, tenía que entrenar, yo estaba convencido de que de ahí me iba a entrenar, viene el médico, muy copado el tipo, después estuvimos hablando un montón, re piola, y me dice, mirá, bueno, me explicó, tenés una infección, la tenés, estamos, esto está a prueba, si no drena lo suficiente, te vamos a tener que cortar y vas a perder masa muscular, esperemos que salga bien, pero no te podés ir, le digo, no, no, yo me voy porque, le dice, yo no te voy a firmar la autorización, no te podés ir, bueno, fue una situación, yo no me quería resignar de que me tenía que quedar ahí, dije, bueno, por ahí en uno o dos días ya me voy, pero yo sigo con el torneo, bueno, la cuestión la hago corta, pasa un día, pasa dos días, tres días, el hotel le iba a decir, mirá, mirá cómo era el hospital, el hospital era un lujo, yo tenía, hace 10 años, un monitor de 29 pulgadas, tenía películas en inglés, películas en español, tenía internet, bueno, después un amigo me llevó el laptop que tenía en el hotel, pero ya tenía internet en el televisor, estaba solo, una habitación para mí solo, la comida, impresionante, me traían el menú, el otro día lo encontré, lo voy a, algún día lo voy a mostrar, ahora no lo encontré, el menú me traían todos los días, a la mañana, me traían el menú con todo lo que había para comer en el día, yo hacía una cruz, plic, plic, hacía una cruz de lo que quería comer, y había, jugo para tomar, jugo de naranja, jugo de durazno, agua mineral, impresionante para comer, pollo, carne, arroz, vegetales, yo le mandaba cruces por todos lados, y como le había explicado también, yo estaba en competición, me venían con el, en el sticker, en el menú, venía un sticker que decía doble proteína, entonces me traían dos pechugas de pollo, esto también se debió porque tenía un amigo, que en realidad era un alumno que yo lo entrenaba de Chicago, un abogado, un abogado ingeniero, grosso, un tipo mayor, pero con un físico espectacular, que yo lo entrenaba y le mandaba toda la suplementación de Tailandia, suplementaba obviamente químicamente, y justo estaba en Colorado, se tomó un vuelo, pasó, y fue a hablar con el doctor, bueno, le explicó la situación y me dijo, mirá Simón, me dice, en inglés obviamente, sigo repitiendo, me dice Simón, tenés una infección, es muy peligrosa, yo te diría, resignate, ya vas a tener otra oportunidad para competir, en un futuro, ya va a haber otros torneos, pero ahora, tranquilo, que lo importante ahora es tu salud, tenés que recuperarte, bueno, Glenn se llama, le agradezco mucho, obviamente no me está escuchando, y si me está escuchando no entiende, le agradezco mucho a Glenn, me ayudó muchísimo, y de alguna forma ahí ya me resigné de que no había torneo, que no había ni Excalibur, ni Nacional, ni nada, me costó un poco asimilarlo, pero bueno, son cosas que pasan en la vida, y qué pasó, parece que este, que era pillo, era abogado, cuando habló con el médico, le dijo que yo era una persona muy, era un personaje público en Argentina, que era muy famoso, que trabajaba en televisión, obviamente todo mentira, y, por favor, que me tengan en cuenta, que me den una mano, y que esto que lo otro, se corrió la bolilla en el hospital, de que yo era un personaje público muy famoso en Argentina, de la televisión, y me traían comida, todo lo que pedían, me traían después, y una enfermera me dijo, me dijo en inglés, me dijo el doctor que usted es muy famoso, usted es muy famoso en su país, en Argentina, después me contó este, que le había dicho todo esto al doctor, le dio la tarjeta que era abogado, ingeniero, y bueno, el tema vino con el pago de todo esto, que debería haber venido después, me empezaron a preguntar, yo le dije que vivía en Los Ángeles, le di la dirección del hotel, no dije que era un hotel, Washington 2105, Washington Boulevard, Marina del Rey, pero no dije que era un hotel, entonces después vino una mujer, que vino a hablar por el tema de la cobranza, entonces le digo, bueno, en realidad yo no vivo acá, vivo un poco en Argentina, un poco en Estados Unidos, un poco en Tailandia, no tengo un domicilio fijo, y la verdad que no tengo para, no, no, económicamente no puedo afrontar estos gastos, bla, bla, bla. Bueno, al otro día me llama ya una mujer, hablando en español, mexicana aparentemente, por el tono, bueno, me hizo una serie de preguntas, y le dijo algo así, bueno, vamos a estudiar su caso, y vamos a ponerlo en una, en un sistema de caridad, o algo de eso, o sea, le dijeron, este es un incobrable, me pusieron ahí, les cuento, después averigüé, tengo un amigo que tuvo, algo muy, muy parecido, que vive en Santa Mónica, también estuvo internado, pero en el hombro, tuvo una infección por Wistrol, no se pongan Wistrol, no usen Wistrol, si no quieren tener problemas, me dice, ¿sabes cuánto sale aproximadamente? No, le digo, no tengo idea, mirá, me dijo, pues yo estuve una semana al final, todo el tratamiento que te hicieron, con los escáner, los antibióticos, la atención, la comida, todo, calcularle más o menos, unos 80 mil dólares, me dijo, yo me imaginaba, cuando dijo 80 mil dólares, casi me caigo de espalda, pero bueno, afortunadamente, no tuve que pagar nada, la atención fue de primera, y bueno, después tengo un montón de anécdotas, que cosas que me pasaron ahí adentro, que por ejemplo, cuando el primer día, cuando era, yo no sabía, era un hospital Saint John, un hospital católico, y los dos, tres primeros días, me aparecía un cura, yo dije, uy, la puta, me van a dar la extrema unción, digo, estoy por morir, y venía el cura, y me charlaba, qué sé yo, después no le daba bol, y no apareció nunca más el cura, y bueno, después otra de las cosas, también que me pasó, venía una negra fea, que me metía, porque estaba, obviamente, con endovenosa, con todo suero antibiótico, y todas las porquerías que metía, estaba ahí, y tenía una muy buena mano, eso sí, ni la sentía, y un día, viene, entra así, una, piba, 20 años, rubiesita, hermosa, parecía un ángel, que había caído del cielo, ay, digo, por fin, una buena, viste, ay, claro, era un estudiante, era UCLA, de la Universidad, de la Universidad de Los Ángeles, bueno, y estudiante de enfermería, entonces, bueno, la llevan para practicar, y me empezó a meter las agujas, no le pegó, mirá que tengo, imagínate, si ahora se me ven las venas, tenía unas venas así, azules, podía meter lo que quería ahí adentro, la pobre piba, viste, transpiraba, y me metía, me metía, me lastimó todo, me lastimó todo, los antebrazos, las venas, no me pudo, tuvo que venir la enfermera, la negra esta, me lo puso otra vez, bueno, un par de veces, me lastimó todo la mina, yo decía, que no venga más, que no venga más, porque me está rompiendo todo, al cuarto día, viene un muchacho, que era de padres uruguayos, estuvimos charlando un montón, había nacido, en Estados Unidos, pero era uruguayo, estuvimos charlando un poco de fútbol, de todo un poco, me contó su historia, hablaba perfectamente español, como los otros, a pesar de que había nacido en Estados Unidos, un gordo, medio grandote, también, me rompió todo, me lastimó las venas, tenía unos agujeros por todos lados, después venía la negra, lo ponía, pero con los ojos cerrados, y ya estaba bien, bueno, pasó, pasó la semana, yo todos los días, me levantaba, cada vez que me despertaba, cada vez que me cambiaba, porque me cambiaban, la pelota esa que chupaba, me la cambiaban, y yo decía, ay, y la veía, veía que se iba inflando muy despacio, y parece que venimos bien, digo, me voy, mañana me voy, mañana me voy, y me voy a entrenar para competir, iba 20cc, 30cc, y a las 6 horas, ya estaba como 80, 100cc, parecía que no me iba, no me iba a ir más, una desesperación, me agarraba, impresionante, al último ya estaba resignado, la verdad que ya estaba resignado, dije, acá me voy a quedar un mes, más o menos, y bueno, fue bajando, fue bajando la infección, cada vez un poco menos, el tema de la comida, yo tenía un hambre bárbaro, porque venía a dieta, hace tres meses que estaba a dieta, que pasa, yo estoy acostumbrado, los que me conocen, entreno muy tarde, aquí en la madrugada, en Estados Unidos, porque el golf, cierra a las 12 de la noche, entonces, yo como muy tarde, yo como mi última comida, a las 5 de la mañana, 4, 5, 6 de la mañana, 5 de la mañana, en Estados Unidos, y bueno, después me levanto, antes del mediodía, a tomar sol, como saben, a qué hora, a qué hora era la cena, o sea, la última comida, que yo le hacía, a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la mañana, el desayuno, a las 12, el almuerzo, y a las 6, la cena, obviamente, que pedía de más, me encanutaba, y después, lo que tenía de bueno, que yo pedía, como había dicho, que pensaban que yo, era una estrella, de la televisión, o algo así, me daban todos los gustos, le pedía sándwiches, yogures, entonces pedía sándwiches, yogures, y me los guardaba, me los escondía abajo la cama, y a la madrugada, me levantaba, y comía los sándwiches, los yogures, me guardaba un poco, de la comida que tenía, y bueno, y después, bueno, los que tuvieron un problema, como este, ya saben lo que es, para ir al baño, irme con el carrito ese, con todos los tubos, bueno, todo lo que pueden, imaginarse, tenés que estar, acostado en esta posición, durante una semana, con una terrible infección, y bueno, para ir terminando, la historia, resulta que, tuve una charla, bastante interesante, con el médico, le pregunté, le pregunté, cuándo podía volver a entrenar, obviamente, que ya no iba a competir, total, faltaba una semana, para, para el torneo, ya, sobre todo, no competí, sobre todo, porque me dijo, me prohibió, terminantemente, que haga piernas, que no entrené piernas, me dijo, si querés, puedo entrenar, mañana mismo, empecé a entrenar, el tren superior, pero piernas, por un mes, no hagas, este movimiento, claro, tenía toda esa operación, y era muy peligroso, me dijo, me podía lastimar, entonces, estuve un mes, sin hacer piernas, obviamente, estuve a punto, de subirme al nacional, menos mal, que no me subí igual, porque mantuve la condición, tengo algunas fotos, que me saqué un mes, en Santa Fe, en San Justo, en el río, y estaba, parecía que había bombeado, y estaba sin inflarme, porque seguía entrenando, obviamente, el torso, y lo curioso, que después empecé a hacer extensiones, porque no podía hacer este movimiento, y así todo, los glúteos, y los femorales, se ablandaron un montón al mes, ya no estaba en condiciones de competir, sobre todo de espalda, que es mi punto débil, que ahora lo estoy tratando de mejorar, pero de frente estaba impecable, le pregunté al médico, qué pasaba, qué tenía que hacer, en el caso que me pase esto, me dijo que tenía que tomar unos antibióticos, cuando yo detecté, si tenía una sospecha, que estaba cuatro o cinco días, con un problema, pero lo que pasa es que no tenía temperatura, que me dijo, si se te hincha, y tenés temperatura, me había dado unos, no me acuerdo los nombres, me dio unos antibióticos, que en algún momento, los viajaba con los antibióticos, por precaución, después otra cosa, que aproveché para preguntarle un poco, sobre suplementación, le digo el tema, yo uso esteroides, me dijo, le pregunté, si había, me dijo, no, no, es usado, normalmente, no va a tener ningún problema, me dio una sorpresa agradable, porque generalmente, los médicos son muy jodidos, con todo esto, el tipo, no tiene ninguna contraindicación, me dijo que podía seguir usando, que no me iba a afectar en nada, y siempre, siempre que volvía, digo, voy a llevarle de regalo, una botella de vino argentino, y por una razón o por otra, no volví, tal vez, algún día vuelva al hospital, paso a paso, a veces, cuando voy a Los Ángeles, a Los Ángeles, y me acuerdo ahí, y se me cae una lágrima, un poco de nostalgia, y otro poco, por lo que fue esta frustrada, preparación, pero, bueno, qué sé yo, uno después, quedan estos recuerdos, estas anécdotas, que las recuerda, con un poco de humor, más allá de que, en su momento, la pasé, bastante mal, así que, con esto, con estas historias, que les cuento, más allá de, que son, anécdotas, que uno, vivió, trato de, darle, algún, brindarles, algún consejo, decirles que se cuiden, ah, otra cosa, después de esto, cuando volví, a usar químicos, insectables, me, me acuerdo, que limpiaba, la mesa, primero con detergente, plum, detergente, detergente, un trapo de detergente, después alcohol, limpiaba alcohol, me cambiaba, todas las agujas, me lavaba las manos, que no, no fue un problema de higiene, me dijo el médico, pero, quedé como traumado, estuve como tres años, que era todo, un ritual, si me tenía que aplicar, no usen esteroides, les aconsejo, recuerden, no aconsejo el uso, de ningún tipo de, este tipo de fármacos, eh, pero, me quedé, me quedé un poco traumado, con eso, y acá estamos, diez años después, siguiendo, con otra preparación, esperemos, que esta vez no tenga ningún problema, de lesión, ni nada de esto, la vengo llevando muy bien, 108 kilos, bastante buena forma, ya en un par de programas, ya voy a empezar, a poner algunos videos, entrenando, y mostrando un poco, cómo va, la preparación, pero, les quiero agradecer, por, por escucharme, por estar, en fitness más, eh, la mayoría están suscriptos, si, si no están suscriptos, suscríbanse, traten, les pido por favor, si lo pueden compartir, porque, en el programa, tanto yo, con el amigo Padilla, estuvimos tocando, algunos temas, que, no son muy bienvenidos, en la comunidad, de YouTube, y por eso, a los videos, no me lo promocionan mucho, la cantidad de vistas, y de seguidores, que uno puede tener, tiene mucho que ver, cómo YouTube, alrededor del mundo, vaya proponiendo, ver o no un video, estuvimos tocando, unos temas, que eran un poco, escabrosos, entonces, la mejor forma, que ustedes, me pueden ayudar, a que el canal, vaya creciendo, si bien, ya pronto, vamos a tener, 10 mil suscriptores, no crece, al ritmo, que tal vez, debería, crecer, justamente, por este tema, que le estoy hablando, de las políticas, que tiene YouTube, ustedes saben, de qué temas, le estoy hablando, o sea que, si ustedes, los comparten, con varias personas, me van a ayudar muchísimo, a que el canal, crezca, aparte, tiene la campanita, denle en click, a la campanita, para recibir, todas las notificaciones, y denle like, obviamente, y como siempre, como siempre le digo, gracias, por ser musculosos, 000,000,000,000,000,000,000,000,000, 6 %, La tierra y Tri Switzerland,